Bueno, vamos a empezar entonces con lo que es la parte más importante de este vídeo que es la seguridad. ¿Es realmente confiable Willow Bank? ¿Es una plataforma confiable? ¿Podemos confiar y depositar dinero acá y hacer un plazo fijo en esta plataforma estando tranquilos? Y la respuesta es que sí, Willow Bank es un banco y aunque es un banco digital, está regulado obviamente en Argentina y trabaja bajo la autorización del Banco Central de la República Argentina, al igual que todos los bancos. O sea, está sometido a las mismas regulaciones que tienen todos los bancos que operan en la República Argentina. Por lo que en ese sentido sí, Willow Bank es un banco realmente muy pero muy en este banco. Y para que tengan una idea, este banco no cuenta con ninguna sucursal física. O sea, ustedes no van a tener que ir a realizar algún trámite a una sucursal física, sino que es un banco, el primer banco 100% digital de la República Argentina. O sea que todo lo vamos a realizar o a través de la página web o a través de la aplicación que también realmente está muy buena y es muy pero muy intuitivo. Y bueno, vamos entonces al objetivo de este vídeo que es ver, bueno, finalmente cómo podemos realizar un plazo fijo en Willow Bank. Y la realidad es que es muy simple, es un proceso muy pero muy similar a cualquier banco que podemos tener en Argentina. Lo primero que tenemos que hacer es crearnos la cuenta, como en todos los bancos. Esto se puede hacer desde la página web o bajándonos la aplicación en nuestro celular móvil, en nuestro teléfono móvil. La aplicación está disponible para cualquier tipo de sistema operativo de celular o si no, podemos usar el portal web. Y allí simplemente crearse la cuenta es muy pero muy simple. Es prácticamente como crearse un Facebook. Tenemos que poner nuestro nombre, nuestro apellido, nuestros datos personales y listo. Ya ahí nos vamos a ver creado la cuenta y vamos a tener acceso a la plataforma. Lo segundo que tenemos que hacer es subir la documentación respaldatoria que nos pida este banco. Seguramente nos van a pedir alguna confirmación de nuestro DNI, alguna foto de nuestro DNI y alguna comprobación de identidad. ¿Para qué nos piden esto? Básicamente para comprobar que seamos nosotros mismos los que estamos abriendo la cuenta y no un tercero a nombre nuestro. Esto es una regulación de seguridad que tiene la plataforma. Nos va a pedir una comprobación de nuestra identidad. Una vez que ya tenemos abierta la cuenta y verificada la cuenta, que el proceso de verificación realmente es muy pero muy rápido y ágil, lo que tenemos que hacer es el tercer paso que es el depósito. Depositar o fondear en la cuenta. Y esto lo podemos hacer de dos maneras muy simples. Por transferencia bancaria podemos transferir ya sea pesos o dólares a nuestra cuenta de Willow Bank, a nuestro CBU de Willow Bank o a nuestro alias, como en cualquier banco esto se realiza. O si no, también tiene una alternativa muy pero muy interesante que es a través de las sucursales de RapiPago. Nosotros nos podemos dirigir a un RapiPago, decimos que queremos depositar en nuestra cuenta de Willow Bank. Nos van a pedir una información de nuestra cuenta y a partir de ahí vamos a poder depositar el monto en pesos en un RapiPago. Y esta alternativa también está muy pero muy interesante. Una cosa que también vale aclarar es que nosotros podemos transferir ya sea desde una cuenta propia a nuestra cuenta de Willow Bank o desde una cuenta de terceros. Si un tercero nos quiere transferir funciona exactamente igual que una transferencia bancaria entre terceros. Ahora, para realizar nuestro plazo fijo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dirigirnos a la parte de inversiones, ya sea en la plataforma web o en la aplicación. Vamos a inversiones y ahí nos va a dar la opción de hacer nuestro plazo fijo, ya sea tanto en pesos o en dólares. Porque sí, también tiene la alternativa de hacer plazo fijo en dólares. Y lo que tenemos que poner una vez que queremos hacer el plazo fijo, es obviamente el monto que queremos poner a hacer el plazo fijo, ya sea en pesos o en dólares. La cantidad de días que vamos a realizar ese plazo fijo y nos va a dar la tasa de interés que nos va a pagar ese plazo fijo. O sea, nos va a dar también la tasa nominal anual que paga ese plazo fijo que nosotros estamos intentando hacer. Recuerden que los plazos fijos se pueden hacer desde un período de 30 días hasta 360 días.